El incendio se originó en el techo de la juguetería ubicada sobre la calle Palma Casio Leari en pleno microcentro de Asunción. Según los datos preliminares que manejan los bomberos, el fuego se inició a raíz de un cortocircuito. Es un principio de incendio en la parte encima del cielo raso, a consecuencia de la reactancia de unos los fluorescentes, según lo dice la gente, mantenimiento. El fuego, que fue controlado rápidamente por los bomberos, afectó solo una parte del techo. Ese raso tiene madera y encima tiene isopor, y ese isopor fue lo que se empezó a quemar. ¿Se quemaron acá adentro? No, 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 aquello abajo nada, solamente arriba fue el... El local comercial siniestrado se encuentra asegurado según uno de sus propietarios. Tiene seguro, sí. ¿Han quitado el plano robado? Creo que sí, estamos trabajando hace mucho tiempo acá. ¿Cuenta con salida de emergencia? Es una salida bastante grande acá. Y hacia atrás también tiene otra salida. ¿Cuántas personas trabajan en el local aproximadamente? Cuatro o cinco personas máximo. Con imágenes de Jaime Boicha informó Claudio Genes para ABC Color.